Tera, comerte en tera No puedo más que pensar En tu forma de hablar Roneando No puedo más que pensar En tu culo al pasar Rebotando Y en tu forma de atarte el pelo Con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más sin comer Comerte en tera Comerte en tera Comerte en tera Comerte en tera Essa mina é um perigo É um perigo Essa mina é um perigo É um perigo No puedo más que pensar Quien te saca a bailar Perreando No puedo más que pensar Si él te sabe tocar Como yo Susurrando Y en tu forma de atarte el pelo Con una cola para atrás Quiero agarrarte No aguanto más sin comerte entera Comerte entera Comerte entera Comerte entera Esta mina es un peligro Esta mina es un peligro Esta mina es un peligro Mi opinión No puedo más que pensar En tu forma de hablar No puedo más que pensar 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 No puedo más que pensar